Amigos de YouTube, ahora tenemos un problema con una Honda Odyssey Touring la cual tiene demasiados ruidos en el lado de donde van todas las poleas, la banda de accesorios no podemos decir ahorita que es lo que lo está provocando pero como hay poco espacio tenemos que quitar la banda de accesorios y ver todas las poleas que hacen giro para ver que es lo que está provocando pues el ruido vamos a quitar la banda de accesorios y volvemos a prender el carro y vemos de donde se origina el ruido o si es de la banda de distribución vamos a hacer eso vamos a ir haciendo espacio para poder accesar, actar la banda de accesorios vamos a utilizar esta herramienta Snap-on la YAN 9350B para poder mover el tensor y sacar la banda de accesorios entonces como verán tiene varias medidas, ahorita vamos a ver cual es la que le corresponde para sacar la banda de accesorios para sacar la banda de accesorios y vamos a ponerla en el tensor ok, aquí tenemos la banda ya suelta la vamos a quitar de todo a todo ahorita revisamos la banda a ver en que condiciones está aquí estamos moviendo la del hidráulico que no es problema estamos moviendo la del tensor tampoco la polea libre, vamos a ver el alternador parece que no es ninguna la que si se alcanza a apreciar es la del alternador pero vamos a prender el carro a ver que ruido hace ok 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 parece que va a ser el tensor de la banda de distribución el tensor de la banda más o menos tiene esa posición entonces ahorita vamos a apagar el carro quito la llanta empezamos a descubrir y vemos vamos y lo detectamos mejor aquí se escucha seguramente es el tensor de la banda el que está provocando ese ruido y otro que está provocando también el ruido es el alternador a ese alternador hay que cambiarle los baleros hay que darle mantenimiento pero este es otro ruido estamos utilizando una herramienta de detección de ruido lo estamos poniendo en el tensor en el tensor de la banda de distribución ahí es donde escuchamos la mayor parte del ruido ahorita les muestro la herramienta con la que lo estamos detectando detectando es una herramienta de blue point con este estamos identificando el ruido exactamente donde es tenemos el diagnóstico de esta odyssey para darle mantenimiento al alternador y hacer el cambio del tensor vamos a iniciar con el alternador por lo que vamos a desconectar batería vamos a desconectar el alternador aquí ya quitamos este conector aquí ya quitamos este conector vamos a quitar el positivo ese es el positivo del alternador que viene directo de la batería la tuerca 12 y lo desconectamos por ahí se nos cae una rondana ahorita lo levantamos vamos haciendo espacio vamos a quitar ese tornillo 12 para quitar parte del arnés del alternador ya van dos que se caen vamos a quitar este tornillo vamos a quitar este tornillo que lo sujeta de la parte superior al alternador y dos de abajo o uno o uno le vamos a dar luz para que lo vean porque no lo voy a poder grabar ese tornillo que se ve ahí abajo es el que sujeta el alternador ese que está ahí ese que está ahí entonces grabarlo va a ser muy complicado bueno ahorita les informo aquí están los dos aquí está esta base aquí y este va acá y sujetaban al alternador en la parte superior para hacerle espacio al alternador no hay forma de que salga ni por abajo ni por arriba al menos que hagamos espacio en toda esta parte de aquí para poderlo sacar si no por abajo es imposible no cabe entonces lo que vamos a hacer aquí vamos a hacerle espacio voy a quitar la el depósito de dirección y a ver qué más muevo para poderlo sacar por esta área de aquí estamos quitando grapas ya movimos este arnés este otro vamos a ver el depósito al depósito le voy a poner unas pinzas esta manguera es flexible no está reseca entonces la voy a presionar para poderla desconectar vemos que no está reseca si tuviera reseca chupo el aceite y lo hacemos de otra manera es probable que tiremos aceite no mucho pero si vamos a tirar le vamos a ponerle algo para no ensuciar o ensuciar lo menos posible este es lo que se lo hace vamos a ponerle algo perfecto y lo hace ya acá está lo que se le hace se le hace y no se mueve chupo el papel Ok, aquí viene Lo menos posible Ok, entonces aquí ya tenemos gran parte de espacio Vamos a quitar esto de aquí Que no nos estorbe Si hay necesidad quitamos los conectores, computadora Para que por aquí salga el alternador Voy a quitar ese tornillo Que es toda esta parte Desconozco que es esta pieza La vamos a quitar Y yo creo que quito el recuperador Quito el recuperador Y con eso tenemos de espacio Es lo que voy a hacer Ahí está, ya hay más espacio Quito el recuperador Y creo que con eso va a ser suficiente Observo que por la parte de abajo Es muy fácil quitar el recuperador Entonces vamos a quitar el recuperador Después vemos Si hicimos bien o no Está uno Listo Está sostenido de algo ahí arriba Vamos a bajar el carro de nuevo Este es el tornillo Que tenemos que quitar Del alternador Vamos a hacerlo de la parte de abajo Si se nos complica Nos vamos arriba Nada más para sacarlo No se deja No se deja El alternador Y aquí es donde se escucha El balero trasero De una manera arcaica En lugar de ponerle aquí un dado Con el Con el impacto Y generar el ruido Mejor lo hago De la manera más simple Y ahí se escucha fuerte El ruido Ahí se escucha muy fuerte Entonces vamos a abrir Entonces vamos a abrir el alternador Yo siempre acostumbro a marcar las cosas Los Aquí vamos a empezar estos puestos tornillos los vamos a sacar aquí tenemos el primer balero se escucha muy bien pero hay que cambiarlo ya estamos aquí vamos a quitar los tornillos para que salgan los los carboncitos vemos que un carbón ya está más gastado vemos que un carbón ya está más gastado que otro entonces ya está a punto de fallar también el de atrás no se mira el de atrás está totalmente gastado entonces vamos a hacer el cambio de los dos carbones y el otro balero está aquí atrás aquí tenemos el balero al balero ruidoso este balero dice que hay que cambiar como estos tornillos son difíciles de sacar les vamos a dar un golpe para que salgan sin problemas y enteros ok, ya quedó ok, ya quedó ok, ya quedó no tenemos mucha batería esta cabecita ya nos sirve la vamos a reemplazar este balero este balero este balero está bueno pero lo vamos a reemplazar ahora el difícil de sacar es este como había comentado como había comentado como no hay una herramienta para sacar este balero o al menos que yo la tenga doble las las aspas para poder meter el extractor de esta manera de esta manera vamos a extraer el balero sin dañar la pieza totalmente dañado el balero muy bien ya tenemos los baleros balero nuevo y balero nuevo el tercero entonces vamos a empezar con el balero de la polea es el más sencillo vamos a sustituir los tornillos salieron dos tornillos dañados y las un listo el primer balero el balero trasero lo vamos a montar con la ayuda de la prensa para eso vamos a utilizar un pequeño dado ahorita se los muestro vamos a ocupar esta base para meterlo aquí vamos a utilizar un dado ok vamos a bajar de esta manera no dañamos el balero listo tenemos el balero en su posición ahora vamos a enderezar las aspas y bueno ahora lo que sigue es cambiar cambiar los carbones porque estos carbones uno de ellos ya como vieron ya está acabado entonces vamos a desoldarlos los sacamos y metemos nuevos carbones nuevos estamos intentando sacar los carbones vamos a sacar uno su resorte otro resorte y falta que caiga la falta que caiga el carboncito ok aquí está el otro entonces vamos a cambiar los dos carbones para eso tenemos tenemos colección tenemos colección de carbones ahorita vamos a ver de qué tipo es vamos a ver si es de este tipo vamos a soldar el primer carbón vamos a soldar el primer carbón le cortamos el sobrante vamos a soldar el otro carbón es momento de montar el rotor con su balero nuevo estamos de nuevo en la prensa para poder meter el rotor bien porque vamos a hacer esto agarramos un dado y vamos a ir bajando con cuidado creo que está ahí ahora vamos a poner vamos a poner la pieza que es la base de los dos carbones para esto vamos a usar un pin como tipo seguro para retraer los los carbones y poderlos ensartar los sacan lo metemos con los carbones retraídos quitamos el el tipo seguro y los carbones ya empiezan a hacer contacto con el rotor entonces ahorita hay que poner los seguros los tornillos ponemos uno ponemos uno espero que se alcance a ver momento de poner la tapa con el otro balero nuevo ¿sí? 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 Y ya está. Muy bien, ponemos la tapa. Muy bien, ponemos su polea. Muy bien, ponemos su tuerca. Muy bien, ponemos su ruido. Muy bien, ponemos su ruido. Muy bien, ponemos su ruido. No dejen de suscribirse al canal para los siguientes videos. Saludos. Instalamos el alternador. El cliente no quiso arreglarlo del tensor. Eliminamos el ruido que generaba el alternador. Y posteriormente dice el cliente que nos va a traer para hacer el cambio del tensor hidráulico. Entonces, ese ruido continúa. El ruido del alternador quedó solucionado. No hice el video de la instalación porque no lo quise hacer más largo. Pero es igual a como lo quitamos. Este, terminamos aquí el video. Por favor, suscribirse para no se pierdan los siguientes videos, amigos. Adiós. ¡Feliz Navidad!